Hoy en día todo el mundo quiere ser una estrella, ser una celebridad, ser famoso. ¿Pero es tan bueno como parece? Para algunas estrellas, ser famoso puede ser una pesadilla. Hoy voy a conocer a una de las grandes leyendas de Hollywood, aquí en su bar favorito, en un típico barrio neoyorquino, Mickey Rourke. Durante unos tres años fue el hombre más famoso de la Tierra. Hollywood lo adoraba, los hombres de todo el mundo querían ser como él, y las mujeres lo querían a él. ¿Pero por qué el chico malo favorito de los 80 fue expulsado por la industria, perdiendo todo lo que tenía? La gente me dice, oye, ¿tú no harías películas? Y yo pienso, por Dios. Ahora, tras una década perdida de broncas, extraordinaria cirugía plástica y de cerrarse las puertas de Hollywood, ¿podrá regresar? Mickey Rourke Mickey, ¿cómo estás? Supongo que tú eres el hombre, ¿no? Vaya, tú eres el hombre. Nunca había sentido tanto temor a la hora de hacer una entrevista. Le pregunté a alguien que te conocía, ¿cómo es Mickey Rourke? Y me contestó, simplemente es peligroso. Eso no es cierto. ¿Te sientes peligroso, Mickey? No, no, estoy bien. ¿Qué probabilidades hay de que me pegues en esa entrevista? Depende de lo que digas. Eso es lo que me preocupa. Me encanta tu bar. Es de un amigo. Siempre vengo a relajarme a socialista. ¿Sueles venir por aquí? Sí, es muy discreto. Está cerca de mi casa y el tipo que lo lleva, su propietario, es mi mejor amigo. Vayamos al principio, Mickey. Háblame un poco de tu niñez. Naciste en Nueva York, pero el año exacto, parece ser un misterio. Eso es porque, como en el deporte, en la industria siempre usan eso en contra de uno, y no hablo de ello. ¿Admites no haber revelado nunca tu edad? Así es, y tampoco te lo voy a contar a ti. ¿Forma parte del misterio de las estrellas de cine? En el deporte, a los 30 ya eres viejo. Y en mi opinión, es algo que no debería importar. Háblame de tu niñez. ¿Cómo la describirías? Mi niñez. No tiene sentido hablar de ello, pero digamos que si me dieran la opción de volver a vivirla de nuevo, preferiría no nacer. ¿En serio? ¿Qué te parece? Bastante radical. Sí, sucedieron muchas cosas. Y no me siento cómodo hablando de ellas. Fue extraño, fue violenta, una locura. He leído muchas de las historias que has vivido, y soy consciente de que en ocasiones hablas de ellas. Te sientes lo bastante fuerte para tratarlas. A veces. Mucha gente me ha dicho que yo mismo he destrozado mi carrera, y me preguntan qué ocurrió, cómo salté al vacío. Pero todo forma parte del entorno, y es fácil acabar en la cárcel o muerto. A menos que uno tenga la suerte de conocer a la gente adecuada, y arreglar lo que se ha roto. Es muy difícil seguir adelante con tanta rabia acumulada. Naciste en Nueva York, y a los siete años tu madre te llevó con ella a Miami. Tú no eras consciente de nada en aquel momento, pero tu padre salió de vuestras vidas. Exacto. Y te encontraste con un padrastro, y os maltrataba a ti y a tu hermano. ¿Es una forma correcta de describirlo? Aquello fue una locura. Es algo sobre lo que no quiero hablar, ni discutirlo en profundidad. Pero fue violento. Fue violento, sí. Y te pegaban. Bueno, como he dicho, son cosas de las que no quiero hablar. Era una situación extraña. Y una locura. ¿A quién culpas de aquello? ¿A quién culpo? ¿Culpas al padre que no estuvo allí? ¿A tu madre por permitir que sucediera? Probablemente a mi madre. Probablemente a mi madre. ¿Por permitir que pasara? Sí, por no atender a sus responsabilidades. ¿Crees que todo lo que te ha sucedido desde entonces está condicionado por tu niñez? Sí. No me di cuenta hasta que lo perdí todo y pensé, ¿qué quiero en esta vida? Quería una carrera en este negocio. Y cuidar de la relación que mantenía en ese momento. Me compré una casa, de repente había desaparecido. Pensé, ¿cómo he arruinado mi carrera? Mi matrimonio, mi credibilidad, mi respetabilidad. Llevaba trabajando más de una década. Y me di cuenta de que lo había perdido todo. Pero me dio igual. Llegó un punto en el que empecé a escuchar lo que la gente me decía hasta que conseguí admitir que había sido culpa mía. No podía culpar a toda la gente de Hollywood, a los productores con los que me cabreaba. Me miré en el espejo y pensé, ¿en qué coño me he convertido? No me extraña que me haya quedado solo. ¿Tuviste ese momento ante el espejo? Tuve ese momento ante el espejo. ¿Y no te gustó lo que viste? No. Conseguí ver lo que veían los demás. Y me deshice de esa estúpida armadura que resultaba totalmente innecesaria. Creo que lo que vivió siendo niño... fue muy fuerte. La gente decía que era un borracho o un yonki. Y yo pensaba que se jodan. Esa no es forma de etiquetar a la gente. No saben nada de mí. Viví en una casa en la que mi madre daba la espalda a todo lo que sucedía y pasaron muchas cosas. Uno no se da cuenta, hasta que es mayor, de que toda esa mierda lo perseguirá siempre. A mí me sucedía. Crecer en un violento barrio de Miami convirtió a Mickey en un tipo duro. Y aunque le encantaba el deporte, sobre todo el boxeo, no iba bien en clase. Cuando dejó el colegio a principios de los 70 empezó a relacionarse con algunos delincuentes de poca monta de South Beach. A los 19 años, sin un propósito definido, se mudó a Nueva York con la vaga idea de convertirse en actor. ¿Te pareció una vía de escape? ¿Fue algo que siempre quisiste hacer? ¿Cómo describirías tu atracción por la interpretación? Mi intención era ganarme la vida como boxeador, pero me lesionaron siendo aún muy joven y tuve que dejarlo durante un año debido a un par de contusiones cerebrales. Comencé a actuar de forma casual y me pareció bastante interesante. Vivía en un hotel barato del Village y un hombre mayor, que también vivía allí, me regaló unos libros sobre interpretación que me gustaron mucho. Solo los leía cuando no tenía más opción, pero acumulé ese conocimiento sobre lo que era la interpretación, que desconocía. Como muchos aspirantes a actores, Mickey vivía en el Hotel Marton, en Greenwich Village, donde entabló amistad con el entusiasta del teatro Carl Montgomery. Yo era el director de noche del Hotel Marton cuando llegó Mickey. Permaneció allí durante tres años y llegamos a conocernos bastante bien. Carl lo llevó a ver obras y le regaló biografías y libros sobre interpretación que Mickey devoró. Mi instinto me dijo que se convertiría en uno de los mejores actores de la época. Sentía que tenía un gran potencial y nunca he sentido lo mismo con nadie. A medida que leías, ¿qué pensabas de la profesión, de Hollywood, del cine? Mi actor favorito de aquella época era Charles Bronson. No tenía ni idea de quién era Marlon Brando o Montgomery Cliff. Y cuando este hombre me regaló aquellas biografías, empecé a darme cuenta de qué iba todo aquello. ¿Y cómo fue la experiencia? Bastante... confusa. ¿Por qué? Nueva York ya era bastante confuso. Cuando vivía en Florida, Miami no era tan sofisticado como ahora. El ambiente era mucho más relajado. Y todo giraba en torno a la cerveza y las Harvey Davison. Venir a Nueva York fue bastante impactante. Nunca lo habría imaginado. Mi intención era quedarme unos cinco años, probar suerte y si no conseguía nada, regresar a casa. Animado por amigos como Carl Montgomery, Mickey empezó a buscar trabajo. Su sueño era entrar en el Actors Studio, la prestigiosa escuela del método. Quería clases privadas y me pagaba una pequeña cantidad para que lo enseñara. Luego me enteré de que se pasaba dos o tres días sin comer para pagarme. El método del Actors Studio exigía a los alumnos profundizar en su propia experiencia emocional y sus relaciones. Y para su prueba de admisión, Sandra le sugirió enfrentarse a su reto más difícil. Tenía que hacer una escena en la que hablaba con mi padre. Pero era incapaz de imaginarme uno. Porque llevaba sin ver al mío desde los seis años, pero lo echaba de menos y pensaba mucho en él. Así que Sandra me preguntó, ¿cuántas ganas tienes de entrar en el Actors Studio? Sabía que yo lo quería por encima de todo y me dijo, vas a tener que encontrar a tu padre. Pensé, joder, así que me propuse encontrarlo. Y lo conseguí el día antes de la prueba. Así pude imaginarlo de otro modo y no como una especie de bestia. Entraste en un bar y estaba allí. Supiste quién era inmediatamente. Entré en un restaurante al que solía ir, el White Castle, donde servían hamburguesas. Y allí estaba sentado cuando entré. Impresionante, ¿sí? Fue una coincidencia bastante extraña. ¿Cómo fue el primer momento del reencuentro? Lo seguí a la calle, me acerqué a él, bajé de la acera y le pregunté, ¿eres tal y tal? Dijo, sí. Entonces, yo le conté quién era y dijo, vaya, sabía que algún día vendrías a buscarte. ¿Eso te dijo? Sí. Entramos de nuevo en el bar y me invitó a cenar. Entonces, se tomó unas copas y me dio 50 pavos. Me fui e hice la prueba al día siguiente. ¿Volviste a verlo? No. Murió al año siguiente. Lo mató la bebida. Asombrado por la intensidad y la honestidad de su interpretación, la junta de admisión del Actors Studio aceptó al joven Rourke inmediatamente. ¿Había muchas jóvenes promesas dentro? ¿Buenos actores? Sí. Cuando entré allí no podía creerlo. Estaban Al Pacino, Harvey Keitel, Chris Walken y pensé, este es mi sitio. ¿Te emocionaste con todo aquello? Mucho. Fue muy emocionante que Mickey consiguiera formar parte de mi hogar artístico. Pero un día le dije, esta película es muy importante para ti. ¿Entonces te mudaste a Hollywood? Sí. Háblame de eso. Sí, exacto. En cierto modo, todo se vino abajo a partir de ahí. Pero cuando te marchaste, debió parecerte un gran sueño. Mi profesora de interpretación me obligó a hacerlo porque seguía costándome comunicarme con la gente. Aunque yo no era consciente de ello. Deces iba a pruebas, no abría la boca y me decían, muchas gracias, Dios. Ese proceso no fue fácil para mí. Fue algo que no me enseñaron en el estudio. Allí no te enseñan nada sobre la política ni el estado comercial de la industria. Y yo no era culto, ni sofisticado, ni tenía experiencia suficiente para comprender que era un negocio. Para ti fue bastante significativo, porque no cabe duda de que la gran barrera para tu carrera era desconocer el funcionamiento de Hollywood. No tenía ni idea. Y si volviera a empezar de nuevo, prestaría mucha más atención a eso. Así que llegas a un sitio que no te gusta demasiado, pero que se convierte en el centro de tu universo. Sí. Tienes que estar allí para poder actuar. Yo trabajaba de portero en un bar de travestis. Ese era mi trabajo. En aquella época, todos los travestis estaban enganchados a lo que llamaban polvo de ángel. Y aunque les dieras en la cabeza con un bate, volvían a por más. ¿Trabajaste de portero en un bar de travestis? Sí, hasta que conseguí el papel en fuego en el cuerpo. Es una gran película. Sí. Cuando te dijeron, el trabajo es tuyo, debió impactarte. Bueno, me ofrecieron una cantidad de dinero y les dije que no, que quería tal y tal. Mi representante me dijo, Mickey, cualquier actor joven de Hollywood querría este papel, pero yo quería más dinero. Me dijo, ¿trabajas de portero en un club de travestis? Y le contesté, me importa un carajo. Con ello, probablemente los pusiste en alerta y te revelaste como chico problemático. Creo que aquel fue el comienzo del fin. No querías jugar según las reglas. No quería comprometerme. No después de lo que había pasado. No quería comprometerme con nadie bajo ninguna circunstancia. Por tu niñez. Sí, sí. Y tu representante pensaba que hacías el ridículo. No conseguía entenderlo. Pero conseguiste el dinero. Conseguí el dinero. ¿Cómo fue el rodaje de aquella primera película? Pensé, vaya, si esto es lo que consideran actuar, voy a estar aquí mucho tiempo. ¿Te encantó? Sí, era muy fácil. ¿Te pareció cómodo? Me pareció fácil, como pasear por el parque. Interpretó un pequeño papel en fuego en el cuerpo, en el que estuvo extraordinario. Es un papel minúsculo, pero absolutamente atractivo. Es un artista que siempre ofrece al público un sentido estético. Y eso es muy raro. Hacía cosas de las que ningún actor de la época era capaz, en cuanto a parecer natural, pero, por supuesto, con la máxima consideración. Era manipulador, en cierto sentido, pero en mi opinión resultaba fresco y peligroso. El mickey que vimos en Diner era una joven estrella del cine y uno de los hombres más atractivos del mundo. Los creadores como Adrian Lyne, de nueve semanas y media, Barry Levinson y Alan Parker, no tardaron en buscarlo. Tenían que trabajar con él. Emanaba cierta dureza que hacía que su apariencia en la gran pantalla fuera poderosa y muy sexy. Después de fuego en el cuerpo, las cosas empiezan a irte muy bien y te hacen muchas ofertas, por lo que te conviertes, a falta de una frase mejor, en el nuevo chico de moda en Hollywood. ¿Cómo es esa experiencia? Se armó la de Dios. Sentiste que te quitaban los grilletes. Sí. Eres una joven estrella y estás dispuesto a disfrutar cada segundo. Sí, fue una época bastante alocada. Supongo que la respuesta fue sexo, drogas y rock and roll. Absolutamente, sí. El chico de Miami Beach había recorrido un largo camino. Se casó con su primer amor, la actriz Debra Fierre, en 1981, pero a mediados de los 80 llevaba la indulgente vida de un soltero de Hollywood. Le pagaban una gran cantidad de dinero que gastaba igual de rápido. Obviamente tienes la etiqueta de problemático. ¿Hasta qué punto te gustaban las fiestas? ¿Cómo era la realidad de una noche de Mickey Rourke en aquella época? Estaba fuera de control. Un lugar diferente cada noche, mujeres guapas... ¿Muchas drogas? No. En realidad, nunca he abusado de las drogas. Más tarde jugué con algunas mierdas, pero la situación nunca giró en torno a las drogas. Se trataba de salir y buscar mujeres. ¿Y eras bueno en eso? Dependía de la película que acabara de hacer. ¿Cuál ha sido la película con más tirón de las que has hecho? Debe ser nueve semanas y media. Probablemente. Es decir, ¿a cuántas mujeres conseguiste gracias a esa película? Suficientes. Estaba increíblemente sexy y lo convirtió en el sueño de las estudiantes y las amas de casa. Todas querían un trozo de Mickey Rourke. Todo el mundo estaba convencido de que iba a ser una estrella. Pero las mujeres se quedaban con la boca abierta, porque no podían creer lo sexy que era. Era una mezcla entre Paul Newman, James Dean, Richard Gere. Todo un sex symbol. Recuerdo muy bien esa película. Hubo un papel muy importante en mi forma de cortejar, como se decía entonces. Todas las mujeres querían relacionarse con Mickey Rourke y todos los hombres querían ser como él. Te convertiste en un modelo. En aquella época yo no lo sabía. ¿Te sientes orgulloso de esa película? No lo sé. No pienso mucho en ello. ¿Por qué? Porque no ha pasado un día de mi vida en el que alguien no me la mencione. ¿Te definió? Sí. La gente me para por la calle y me lo dicen. Y pienso, Dios, tengo que oír otra vez lo mismo. ¿Cuál es la pregunta más repetitiva sobre nueve semanas y media? ¿Tú qué crees? Tengo una ligera idea. Pues eso. Vamos. Y siempre digo que no. La industria buscaba un rostro que ponera la iconografía estadounidense de los años 50, formada por los Levis, los restaurantes informales, la Budweiser, y ese era el de Mickey Rourke. No solo era atractivo, al estilo de Matt Dillon, sino que era duro y la perfecta estrella de cine. Durante unos tres años fue el hombre más famoso de la Tierra. Tras nueve semanas y media hizo El corazón del ángel, una película dirigida por Ser Alan Parker, que protagonizó junto a Robert De Niro. No parecían dos actores, sino dos boxeadores profesionales, sarcásticos, espontáneos o algo así. Mickey jamás era derrotado en el cuadrilátero por Robert De Niro porque significaba mucho para él. Quería demostrar que era tan bueno como él y me lo decía cada vez que hacíamos una toma. ¿Vivías el sueño de una gran estrella? Sí. ¿Era tan fantástico como esperabas? Sí, pero a medida que tenía más éxito, sentía más ira y me volvía más desafiante, destructivo y exigente. ¿Cómo sucedió? Fácilmente. Simplemente apareció. ¿Sentías que te habías metido en un mundo poco honesto? No podía pagar la cuenta, no podía pagar mi propia bebida. Lo arrojaban todo a tu paso. Sí, sí. Y en vez de disfrutarlo, te mostraba resentido porque... Al principio lo disfrutaba, pero a medida que pasaba el tiempo, algo me decía dentro de mí que no sabía qué era. ¿Y cómo se manifestó a la hora de hacer películas? Me volvía arrogante, desafiante, y no tenía ni idea de cómo actuar de un modo responsable y profesional. Todo se fue a pique, porque creía que lo único que importaba era saber actuar. En aquella época, tu vida, a pesar de parecer estupenda, estaba bastante enmarañada. Se desintegraba así. Y el principal motivo era que había resurgido aquella ira, aquel resentimiento, y tu rechazo a comprometerte con la política de Hollywood. No querías jugar según las reglas. No se trataba tanto de la política como de las figuras autoritarias. Si alguien me miraba por encima del hombro, perdía los estribos. Incluso atacaste públicamente a Samuel Goldwyn, lo que es un sacrilegio en Hollywood. ¿Eras consciente de lo que hacías? Sí. ¿Te arrepientes? No tanto de haberlo atacado. Él me da exactamente igual. Pero sí de otras cosas que yo permití que pasaran y que me causaron muchas dificultades debido a las consecuencias. Fueron muy importantes. ¿En qué sentido? Bueno, me prohibieron la entrada en el Reino Unido. Y no me di cuenta de que si el Reino Unido no compraba mis películas, apenas podía trabajar. ¿Y esta película era...? Requiem por los que van a morir. Requiem por los que van a morir fue una película bastante extraña para él. Nos sorprendió que la hiciera. Tiene cierta relación con Irlanda. No tenía ninguna opinión política y no era consciente de la situación en Irlanda, así que molestó a mucha gente, porque adoptó posturas que probablemente no había meditado. ¿Por qué te prohibieron en el Reino Unido? No quiero profundizar en el tema. Dame los titulares. Por motivos políticos. Es un tema sobre el que no quiero volver a hablar. He aprendido la lección. Sobre el ira, ¿no? Sí. ¿Simpatizabas con el ira? No lo sé. Simpatizaba con mi personaje y todo se magnificó. No tenía la suficiente preparación para lidiar con las consecuencias de una situación demasiado inestable en aquella época. Todo el mundo adoraba a Mickey. Era un chico malo demasiado sincero. Empezó a pelearse con la realeza de Hollywood y concretamente con Sam Goldwyn Jr. Y fue expulsado. No se podía hacer una cosa así. En el cine hay una regla no escrita que dice que todos estamos juntos en esto. Es muy difícil hacer una película, aunque sea mala, si no se trabaja en conjunto. Y los actores son los que acaban en los programas de televisión haciendo entrevistas. A veces adoptan posturas muy arrogantes y se dedican a criticar el trabajo de cientos de personas. A nadie le gusta que alguien a quien uno ha convertido en estrella, ha hecho rico y famoso y le ha dado una carrera, se vuelva en su contra y le ataque. Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Por regla general, si a uno no le gusta la película, se calla la boca, pero Mickey Rourke no lo hizo. Si no hubiera sido problemático y estuviera haciendo películas muy taquilleras, se habría convertido en una gran estrella. Pero sus películas no tuvieron demasiado éxito, cada vez era más difícil tratar con él y fue expulsado. Sus trabajos no eran demasiado buenos y cada vez era más problemático. Algunos de los personajes que interpretó no eran nada interesantes. A veces se sentaba a verlo a disgusto. En 1990 protagoniza Orquídea salvaje, un fracaso de crítica. Divorciado de su primera mujer, Mickey se casa con la exmodelo y compañera de reparto, Carrie Otis. Su tempestuosa relación arrastraría su nombre mucho más por el fango. Entre ellos siempre había algo escandaloso. Salían cada semana en la prensa sensacionalista estadounidense y también en la británica. ¿En aquel periodo te casaste con Carrie? Sí. ¿Podría decirse que fue el amor de tu vida? Sí. ¿La sigues queriendo? Sí. ¿Qué sucedió? Conocí a una mujer que había sufrido tanto como yo y se armó la de Dios. Ella era salvaje y alocada. Dos fuerzas que chocan. Sí. ¿Crees que tuvisteis alguna oportunidad? En aquella época no. Si no se hubiera marchado, probablemente no estaría aquí hablando contigo. Me obligó a cambiar porque yo no creía que necesitara hacerlo. Creo que el peor momento de Mickey Rourke fue cuando estaba con Carrie. Sufrió una especie de crisis personal y acabó ingresado en una institución durante un tiempo. Salió, se dice que pegó a Carrie y ella acudió a la policía, pero nunca llegó a presentar cargos. Aún así, se le quedó la etiqueta de maltratador y todo empezó a irle mal. ¿Circulan historias sobre malos tratos? ¿Le pegabas? No. ¿Seguro? No. ¿Cómo describirías vuestra relación? Se enganchó a la heroína. Y a los únicos que pegué fue a un par de tipos con los que se drogaba. Lo que hice mal fue atacarles en un lugar público. ¿Qué les hiciste? Mandé a un tipo a un hospital unos días y salió publicado en la prensa. En cuanto a la violencia, no creo que ella ni siquiera lo recuerde porque estaba totalmente colgada. ¿Lo recuerdas tú? No lo recuerdo porque yo no estaba implicado. Ella tenía gente que le suministraba la droga y acabaron mal. Pero yo pagué las consecuencias. ¿Es doloroso para ti incluso ahora? En realidad no, porque nunca se resolvió. Ella es incapaz de recordar nada porque siempre estaba drogada. Pero creo que lo sabe, porque una vez me dijo los nombres de la gente que lo hizo. ¿Sigues viéndola? No. No tengo nada en su contra, sigo preocupándome por ella. Y si necesitara ayuda, se la daría. Pero le va bien. ¿Te has enamorado después? ¿Enamorarme? No. ¿Crees que te enamorarás? No lo sé. Ella es demasiada mujer, cuesta estar a su altura, a menos que sea algo caído del cielo. ¿Crees que conseguirás superar lo vuestro? ¿Con ella? Sí. Probablemente no. Eso es duro. Soy duro. Te prohibieron en Gran Bretaña, te expulsaron de la jerarquía de Hollywood, te consideran un problema. ¿Eso crees? Sí. Y al más puro estilo de Mickey Rourke, reaccionaste de un modo espectacular. Dijiste, ¿sabes qué? Me subí a mi moto y no paré de conducir. Pero te refugiaste en tus inicios, en el boxeo. Sí. ¿Algo realmente sorprendente? Sí. A los 34 años me di cuenta de que me rondaban ciertos demonios. Me lesioné siendo un aficionado y nunca llegué a profesional. ¿Era algo pendiente? Sí. Era un asunto que no había cerrado y me sentía mal por ello. ¿Y cómo reaccionaste a esa decisión? Pensaba hacerlo durante un año y no me di cuenta de que duró casi cinco. ¿No dejaste que nadie te convenciera de dejarlo? Sí. Para entonces no tenía nadie a mi lado. Nadie lo intentó. No, todo el mundo había abandonado el barco. Estaba solo. Empezaron a filtrarse historias sobre que Mickey Rourke se había hecho boxeador. Y yo pensé, ¿por qué? Era una gran estrella muy importante en Hollywood. ¿Por qué hacía eso? Muchos actores se desvían de su camino y no se convierten en boxeadores profesionales. Pensaba que ser actor era algo estúpido y una forma patética de justificar su existencia. Ponerse delante de una cámara y fingir. Él quería ser más valiente y real y demostrar a todo el mundo que era un tipo duro. Pero fue muy triste porque le salió mal, ya que no era bueno. Es una persona que no necesitaba que lo golpearan. Vi los dos últimos combates de Mickey y sufrí mucho por él. Le dieron una buena paliza. En aquella época tenía unos 40 años y estaba boxeando. Yo me preguntaba, ¿por qué está haciendo esto? Entonces me di cuenta de que Mickey es el tipo de hombre que surge de la nada. Y para él, todo es un logro. Una vez que se entiende eso, se le coge mucho cariño porque es un hombre que intenta superarse continuamente. Hay que quererlo por ello y comprenderlo. Creo que se podría haber ahorrado parte del destrozo que le hicieron en la cara porque ha recibido fuertes palizas, pero... ¿cuántos tipos han hecho lo mismo? Él lo ha conseguido. ¿Te emocionaba más que el cine? Sí. Esa es la realidad, ¿no? Sí, es algo que siempre he disfrutado. El deporte me gusta más que hacer cine. Así que mientras todo el mundo pensaba que te habías vuelto loco por abandonar tu carrera en el cine y meterte en un ring, ¿a ti te parecía lo más lógico? Era algo que quería hacer antes de convertirme en un jodido anciano. Quería competir una vez más de modo profesional. Y llegué en lo más lejos que pude hasta empezar a sufrir pérdidas de memoria. Tuve fallos neurológicos en dos ocasiones y me dijeron que debía dejarlo. Acababa de recibir una oferta. Si ganaba tres combates más, me pasaban a semipesado. Para aspirar al título de la WBO, solo pensaba en eso. Pero el médico me preguntó ¿cuánto van a pagarte por eso? Yo le dije la cifra y me contestó ni siquiera serás capaz de contar si haces tres combates más. ¿En serio? Sí. ¿Ganar un título de la WBO habría significado para ti más que ganar un Oscar? Sí. Con esa respuesta he conseguido entender lo que piensas. No creo que estuvieras loco, era tu pasión. Exacto. Solo eras un tipo al que le encantaba el boxeo y al que se le daba bien la interpretación. Sí. No al contrario. No. Sé que luchaba contra chicos diez años menores que yo y les pateaba el culo, pero solo era por mi modo de entrenar. ¿Sigues participando en peleas? ¿Peleas? ¿Broncas? Ya sabes. Hace mucho tiempo que no me meto en una pelea. Pero sabrías defenderte. Entreno todos los días, sí. ¿Echas de menos la competición? Sí, sí. Si entras en un bar y alguien tiene ganas de bronca... Nunca me he peleado en un bar. Cuando intentaste regresar al cine, ¿se te habían cerrado todas las puertas? Sí, todas. Además, tu cara había quedado muy deformada por los golpes. Me han operado cinco veces la nariz. Me he roto el pómulo, sufrí dos contusiones, me fracturé la mano... Probablemente nunca volverá a ser la misma. No puedo hacer cosas complejas porque sufrí daño en el nervio. Tengo problemas de equilibrio. Resurgió el problema de la pérdida de memoria, aunque no recibía golpes a diario. Se ha sometido a muchas operaciones. Cinco de nariz, una de pómulo y ya está. Simplemente por estética o para reparar los daños sufridos. Por los daños, sí. Todos esos años de boxeo convirtieron una cara famosa por su atractivo... Sí. ...en un verdadero desastre. Sí. Recuerdo que vi la fotografía que apareció en The Mirror y estaba irreconocible. Se trataba de una fotografía tomada después de la cirugía y pensé... ¿Es que se ha vuelto loco? ¿Por qué se ha hecho eso con lo guapo que era? Tenía la cara más atractiva de la Tierra. ¿Por qué se hizo eso? Para mí sigue siendo todo un misterio. La cirugía plástica era casi embarazosa. No está bien. Si uno quiere hacerse algo, que se lo haga bien. Me sorprendió que intentara cambiar su aspecto y convertirse en otra persona, como una oruga en mariposa, pero no salió bien. Lo vi en Londres poco después de operarse y mi primera impresión fue de terror. Asustaba a los niños. Desde que trabajo en Hollywood me he dado cuenta de que existe una obsesión ridícula por la estética. Es cierto, sí. ¿Te molesta que te estudien como a un logro de la cirugía plástica? No, el tema de las operaciones se ha exagerado mucho, pero no leo nada sobre el tema. Me importa una mierda lo que tengan que decir. Hollywood se basa en la envidia y van a decir lo que quieran y creer lo que quieran. Cuando intentaste volver a trabajar en el cine, ¿se importaba? Creo que en aquella época mi reputación estaba tan destrozada que mi carrera había terminado mucho antes de que me dedicara al boxeo. Cuando dejaste el boxeo leí una historia terrible sobre tu vida en la calle. Sí. Durante diez años estuviste sin dinero, sin amigos en los que apoyarte, sin posesiones aparte de tus perros. Y probablemente lo que me pareció más triste fue la historia de cuando intentabas conseguir mesa en un restaurante. Sí, antes no podía pagar mi bebida y después recuerdo que en una ocasión ni siquiera pudieron conseguirme una mesa en un restaurante. Pregunté, ¿qué sucede? No había estrenado ninguna película esa semana. Pero yo diría que es peor haber sido alguien alguna vez que no haberlo sido nunca. Porque era terrible cuando la gente me preguntaba ¿qué te ha pasado? Una vez estaba comprando un paquete de cigarrillos y el dependiente me dijo oye, ¿tú no hacías películas? Había seis personas en la cola y le contesté sí, antes. Entonces alguien dijo es Mickey Roo. Y yo pensé Dios mío pasar por todo aquello. El hecho de que no te dieran mesa en los restaurantes y todo eso... Eso solo pasó una vez. ¿Te confirmó lo falso que es el mundo de Hollywood en realidad? No, porque yo acudía a ver a un profesional que me estaba ayudando a poner las cosas en su sitio. ¿Un terapeuta? Sí. Y me di cuenta de que no había sido por culpa de ningún productor ni nadie en Hollywood. Yo había sido el único que me había echado tierra encima. Lo tiré todo por la borda. Ha sido una de las grandes implosiones de la historia de Hollywood. Al escucharte me parece obvio que la violencia que viviste en tu niñez casi te cuesta la carrera, tu matrimonio y tu fortuna. Todo lo bueno que has tenido en la vida acabó destrozado por ese daño. No me gusta utilizarlo como excusa. En lo que me apoyo es en el daño que provocó y que en cierto modo no me permitía funcionar sin autodestruirme y sin arruinar lo que intentaba conseguir. y lo más duro para mí fue cuando mi esposa me dijo tienes que cambiar o acabarás volándote la cabeza. ¿Alguna vez has pensado en volarte los sesos? Claro. ¿Ha habido momentos en los que has pensado voy a quitarme la vida? Más bien era una idea que me pasaba por la mente. ¿Lo habrías hecho? No tengo ni idea porque mi hermano estaba enfermo de cáncer y llevaba toda la vida luchando para sobrevivir. Y una parte importante de mí no podía hacerlo por Joe sobre todo por él. Él estaba luchando con todas sus fuerzas para combatir la enfermedad y seguir con vida. Y yo no podía quitarme la vida por las buenas. No podía hacerlo sobre todo por él. ¿Joe era la persona a la que te sentías más unido? Sí. ¿Y su muerte fue lo más duro que has vivido? Sí. Sí. Tener a mi hermano en los brazos y ver cómo se apagaba fue... Puede que la gente diga que la muerte es bella pero no lo es. Es una cosa terrible y solitaria. No le encuentro nada bello. ¿Crees que se sentiría orgulloso del modo en que ha superado el pasado? Joe murió hace dos años y medio o tres y recuerdo que me dijo oye hermano has cambiado jamás pensé que lo harías lo miré se moría pero estaba feliz de haberme visto cambiar. Productores como el señor Rodríguez y Quentin Tarantino y todos aquellos que llevan imágenes maravillosas a la pantalla crecieron admirando a Mickey Rourke. Sin City fue su mejor papel en años en mucho tiempo. Esa gente no baila al ritmo que le marcan como tampoco lo hace Mickey y decidieron hacer música juntos. Me alegré mucho y di gracias a Dios de que consiguiera un buen papel para variar. Me fascinó en Sin City no sé por qué. Creo que fue por volver a verlo a pesar de su extraño aspecto. En cierto modo no era la misma persona con la que yo había trabajado pero su presencia en la pantalla era casi eléctrica y muy especial de un modo extraño. ¿Te gustó volver? Mucha gente me lo pregunta y cuando uno lleva fuera 13 años no siente que ha regresado. ¿Qué sentiste? No lo sé. Creo que al principio pensé que cuando uno empieza de joven y se convierte en una celebridad todo parece ir como la seda y tiene la sensación de que nada puede salir mal hasta que pasa. Puede ir mal durante seis meses o un año pero después de una década piensas que quizás la gente tenga razón y haya pasado tu momento y me siento muy afortunado. No he pasado estos últimos 30 años en una prisión cosa que le ha sucedido a muchas personas en mis mismas circunstancias. Yo he tenido suerte y nunca he estado encarcelado más de dos o tres días así que he conseguido sobrevivir. Ahora pareces llevar una vida más tranquila. Sí, acabo de trabajar para un director en una de las películas que más me ha costado hacer. ¿El luchador? Sí. ¿Aquí, en Nueva York? Sí, en Nueva Jersey. Me dieron el papel y luego me lo quitaron porque no tenían suficiente dinero para pagar mi caché así que me reemplazaron. No sé qué pasó pero volvieron a dármelo y cuando lo leí y conocí al director, Terren Aronofsky, me quedé. Porque había oído hablar de él y había visto algunas de sus películas y cuando lo conocí me quedé impresionado. Es un tipo muy inteligente. Había oído hablar de él, había visto sus películas y me parecía inteligente, innovador, personal y diferente. en mi opinión ponía mucha pasión en su trabajo. Así que cuando lo conocí y leí el guión me gustó. Trataba sobre un tipo que intenta volver al candelero porque su vida había sido un puto desastre. Peor que la mía. Pero muy parecida. ¿Te identificabas con él? Sí. Cuando lo conocí me di cuenta de por qué quería trabajar conmigo y le dije no quiero llegar hasta el fondo de este personaje. Yo he estado allí y no quiero volver. me iba a chupar la sangre. Me iba a absorber el alma y por eso acudió a mí. ¿Te chupó la sangre? Me chupó la sangre. ¿Y tu alma? Y mi alma. Se lo llevó todo y ha sido la película más dura que he hecho jamás. ¿Cómo calificarías tu interpretación? Creo que ha sido mi mejor trabajo. ¿En serio? Completamente. ¿De verdad? Sí. Me siento muy afortunado de haber trabajado con alguien como él. ¿Te sientes afortunado de volver a trabajar en el cine? Después de lo que hice, sí. ¿Y lo estás disfrutando más esta vez? Sí, mucho más. ¿Sientes menos ira, menos resentimiento? No siento nada de eso. ¿Ahora disfrutas trabajando en el cine? Sí, porque me he dado cuenta de que era un monstruo. ¿Y no los demás? No los demás. No a aquella gente a la que le gritaba para que saliera de la oscuridad y diera la cara. ¿Has dejado de luchar? ¿Te has tranquilizado? Sí, ahora todo es más sencillo. Una vez, Carrie me dijo, es que no puedes levantarte por las mañanas y dar gracias porque el cielo sea azul y por oír cantar los pájaros. yo le dije, sí, sí, pero en aquella época solo lo decía para que no se marchara. No era capaz de verlo. Me costó 10 años. Ahora sí puedes. Sí. ¿Estás orgulloso del modo en el que has superado todo esto? Bueno, me ha llevado 10 años, así que no sé si me siento orgulloso. Pensaba que sería capaz de hacerlo en seis meses, pero me engañaba a mí mismo porque quería que todo volviera a ser como antes y no tardé seis meses, sino diez años. Selló su futuro con la cirugía plástica porque ahora tiene una cara divertida. Vuelve a ser atractivo y a parecerse al antiguo Mickey Rourke. Tiene toda la vida por delante y creo que va a conseguir sorprendernos a todos. Probablemente ha adoptado un papel redentor como Brando en El Padrino. Ha vuelto. ¿Y saben por qué ha vuelto? Porque siempre ha sido un gran actor y da igual que ahora tenga un aspecto extraño. En cierto modo no importa porque en el fondo es un actor magnífico y lo está haciendo muy bien. Ese es el verdadero motivo, que es un gran actor. ¿Te gustaría hacer una película lo suficientemente importante para que la gente dejara de hablarte de nueve semanas y media? Lo de nueve semanas y media no me molesta. En realidad lo que siento es más bien vergüenza porque no lo entiendo. ¿Te sientes presionado cuando estás con una mujer y hay fruta cerca? No. No. ¿Lo intentan por los viejos tiempos? No, no. Las mujeres con las que salgo ahora ni siquiera recuerdan esa película. Bien. He disfrutado mucho. Vale. Es genial tenerte de vuelta. Gracias. Es genial estar de vuelta. ¿Otro trago? Un café. Muy bien. Buenos chicos.